En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama la puerta de la gracia, nos la perdona a ti y a mí. Dulce maestro, he de servirte, por donde quieras te seguiré. Por eso siempre le he de decirte, Jesús bendito te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!